... Bienvenidos un día más a la Escuela de Organización Industrial. Oye, todos los días hay que tomarlos con una cierta ilusión, ¿no? Yo creo que ustedes, además, hay que tomarlo con ilusión doble, porque es un día que se nos abre un mundo de oportunidades. Entonces, estadísticamente, la primera fuente de colocación son las prácticas. La segunda son los amigos, los enchufes, en fin, estas cosas, ¿no? Pero la primera son las prácticas. Y entonces, tenemos que pensar que empieza hoy una oportunidad de una vida profesional. La verdad es que la vida profesional, y os hablo muy concretamente en mi caso, no tiene nada que ver cómo se desarrolla, cómo has pensado que se va a desarrollar. De forma que tú tienes una vida profesional muy trazada, has hecho ingeniero, has hecho médico, sabes lo que quieres hacer, lo tienes muy clarito, y cuando llegas a determinada edad, dices, pues he hecho en mi vida muchísimas cosas, pero poquísimas, de las que había pensado cuando tenía veintitantos años que iba a hacer. Bueno, eso es, y yo creo que eso es una riqueza extraordinaria, ¿eh? Es decir, al final la vida te da tantas oportunidades de hacer cosas, tantas oportunidades, que tendríamos que tener una especie de espada de amocles encima, diciendo, has perdido una ocasión, has perdido una ocasión, has perdido una ocasión. Y las cosas que nos ofrece la vida, en muchas ocasiones, no tienen a veces que ver ni con la formación que nosotros tenemos, ni con la idea que teníamos inicialmente pensada, sino es una oportunidad que se presenta, y ahí tenemos que tomar una decisión, ¿eh? La tenemos que tomar una decisión, y normalmente una decisión rapidísima. O aceptamos esta oportunidad o la dejamos pasar. Aquello de que el cartero siempre llama dos veces a la puerta, a veces tampoco es verdad. Y entonces nos vamos a estar en muchas ocasiones pensando que hemos dejado pasar una oportunidad fantástica y que, eso, nunca, nunca penséis para atrás. Hay un dicho, unos dicen que es venezolano, otros dicen que es cubano, eso, de un paso para atrás, ni para coger impulso. Nunca. Lo que no podemos es, como decía un gran empresario de este país, llorar sobre la leche derramada, porque eso sí que es un error. Estamos por la noche, nos metemos en la cama y lloramos, joder, qué pena, lo más que lo ha hecho, un error brutal. Mirad, yo durante muchísimos años estuve trabajando en una organización turística que se llamaba la organización Meliá, y sonará, es un tema muy conocido, el tema turístico Meliá, y trabajé siempre al lado de su creador, un señor que se llamaba José Meliá, que en aquella época ya tenía muchos años, ¿no? Y cada vez que entra en su despacho a llorarle un poco, fíjate, esto ha salido mal, tal, dice, ha salido mal, estupendo, no vuelvas a pensar en ello, ha salido mal, no vuelvas a pensar en ello, no gastes ni un segundo, ni un gramo de energía, ni una meninge en pensar en lo que ha salido mal, dedícalo todo a lo que vas a hacer bien a partir de ahora. Bueno, nosotros tenemos una oportunidad fantástica hoy, una oportunidad fantástica de pensar que uno, que tenemos, o que vamos a tener, la oportunidad de estar en ese tema estadístico de una oportunidad de empleo para el futuro. Segundo, el que a lo mejor muchos de vosotros queréis trabajar en un tipo de empresa y al final termináis haciendo unas prácticas de una empresa distinta a por ello. Tercero, que ese mundo laboral al que os vais a enfrentar ahora, y si os quiera que ahora, en los próximos 50 años, está lleno de unas riquezas extraordinarias. Si me voy a decir una de las riquezas más importantes, que es la relación con los compañeros. Esto es un tema importantísimo, la relación con los compañeros. Yo creo que es una oportunidad increíble la que nosotros tenemos de enriquecer nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestra mente, incorporando cosas de los demás. Incorporando cosas de los demás. Y un tema que también me interesa mucho. Estoy seguro, seguro, hay una cosa que se llama el complejo de Argiris, el complejo de Argiris lo tenemos en este país muy desarrollado. Es el si yo fuera. Fijaros si lo tenemos desarrollado, que seguro que aquí habrá mucha gente aficionada al fútbol. ¡Oh, es el entrenador! Si yo fuera entrenador, lo que haría sería quitar a fulanito y meter a venganito. Este tío no sabe nada. Si yo fuera ministro de Educación, lo que haría cambiar. Si yo fuera presidente de Gobierno, si yo fuera Miss Europa. Pues ni nunca vais a ser presidentes de Gobierno. Ni nunca vais a ser Miss Europa. Ni nunca vamos a ser entrenadores del Real Madrid. Pero eso sí, por la noche, si yo fuera. Entonces, si yo fuera, ¿qué quiere decir? No me gusta lo que estoy viendo, me encantaría cambiarlo, me encantaría luchar contra el sistema. Eso es un error terrible. Contra el sistema no hay que luchar nunca. O tragas, o te vas. Pero el sistema te va a ganar siempre. El sistema te va a ganar siempre. Es una de las típicas leyes del mundo sistémico. Que el sistema es así, y tú estás en el sistema, o si te pones al sistema, como no lo vas a cambiar, pues te tendrás que ir. Vale. Lo primero, entonces, que tenemos que hacer hoy es concentrarnos un poquito, autoconvencernos del niña túvales mucho, e ir a buscar esa oportunidad excepcional. Que es la oportunidad que tenemos de trabajar en una, en otra, en una tercera empresa. Fijaros que también decimos, todo eso que está usted diciendo, pues a mí que me importa un pito, porque en estos momentos de situación económica tan difícil, en estos momentos de crisis, las oportunidades no existen, eso es falso. Las oportunidades son distintas, pero existen. Las oportunidades son distintas, pero existen. Entonces, uno, no dejar pasar la oportunidad. Dos, concentrarnos y concretar. Tres, oye, abrir ese espíritu de energía maravilloso que todo el mundo lleva adentro, y comeros el mundo a partir de la primera entrevista que tengáis. Quiero dar las gracias también a las empresas que han colaborado con nosotros en este Company Day, porque ya vienen a participar en lo que llamo un mercado muy especial. Es un mercado, unos ofrecen y otros compran. Lo que pasa es que aquí la mercancía se llama talento, aquí la mercancía se llama capital humano, aquí la mercancía para muchos de vosotros se llama futuro. De forma que, ojo, hacerlo bien, echarle lo que hay que echarle a la vida, y que tengáis una suerte extraordinaria. Suerte. Bueno, Fernando, me has pisado, no, esta conferencia, sino la siguiente también. Tengo otra conferencia con los estudiantes, me has pisado las dos, gracias. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Así que ahora, ¿hay un cóctel? ¿Hay algún café? ¿Alguna cosa que podamos saber? Bueno, qué guapos, Dios mío, todos los chicos. Oye, no vinéis tan guapos a mis clases, ¿eh? Qué guapos. Ah, por cierto, hay una chica ahí que está protestando. Yo he sido Miss Venezuela, otra ha sido Miss España, no sé, ¿no? Pero alguna Miss Ecuador, seguro que aquí. Bueno, chicos, os anticipo la charla de hoy. Tengo hoy a Patricia, que es mi sargento, que me ha dicho, cuando faltan dos minutos, te voy a apagar el micrófono. Así que, no porque veis que las 10 y 15 haremos acabado, seguro que acabará ella. El secreto está en la felicidad. Una de las cosas que hemos aprendido es que, cuando vamos felices a hacer cualquier cosa, un examen, cualquier prueba, si vamos con una actitud positiva, si estamos pensando en algo que nos hace felices, nuestro cerebro funciona mejor, nuestro cuerpo reacciona mejor. Esa es la base de todo. Como intentaré hilar en estos 27 minutos y medio que me quedan. Recuerden siempre eso. El secreto está en la felicidad. Y la buena suerte para vosotros es que la gente que tiene mi edad, cuando se presenta en una trí, le dicen, no, yo llevo 30 años, casi 30 años, ¿quién me vais a contar vosotros a mí sobre negocio de IT, telecomunicaciones, informática? Pues se equivoca rotundamente que el mundo ha cambiado tanto que a la gente se sorprende, como dice aquí nuestro amigo Jonas Riedelstrell, que me sorprende ver gente con chaqueta y corbata en puestos importantes por el éxito de ayer. El éxito de ayer ya no nos vale. De hecho, nosotros, la gente de mi edad, tiene que desaprender muchas de las cosas que han aprendido. Y esta es una enorme ventaja para vosotros. Bueno, os ha anticipado, Fernando, que vais a ver a un montón de empresas y vais a intentar de sorprenderla con vuestro talento, con vuestros skills, con vuestra experiencia. Y yo estoy aquí para contaros dos cosas hoy, dos, nada más. Primero, ¿qué fichan las empresas? Y segundo, pues, la ventaja de la felicidad. Y luego tengo muchos consejos, porque como que no lo habéis pedido, pues, no estáis obligados luego a seguirlos. Bueno, ¿qué fichan las empresas, chicos? A ver, ah, por cierto, los chicos del full-time MBA vienen con ventaja. Las chicas, sobre todo, porque les he dado cinco minutos de… salieron antes de cinco minutos para ponerse muy guapas. Así que las chicas del full-time MBA tienen ventaja competitiva hoy, lo siento. Y a los chicos, porque me estuvieron sobornando, y, oye, danos algunas claves, así que tenemos más ventaja. ¿Qué fichan las empresas, chicos? ¿Qué pensáis que fichan? Hoy vais a ver a Indra, Pricewaterhouse, las mejores empresas de España. ¿Qué fichan ellos? ¿Qué pensáis que fichan? ¿Qué buscan en vosotros? ¿Buscan degrees, MBAs, PhDs? ¿Qué buscan? ¿Skills? ¿Que habéis idiomas? ¿Que tengáis experiencias? ¿Que tengáis éxito? ¿Qué pensáis que buscan en vosotros? Pues las empresas de éxito buscan dos cosas. Yo os anticipo eso para que vayáis bien preparados. Buscan gente que sabe crear algo nuevo, gente que sabe innovar, y gente que sabe venderlo. El resto, la verdad, que es mucho menos importante hoy en día. Es importante tener buenos abogados, contables, es muy bueno tener buenos financieros, pero al final, las empresas de éxito, las empresas que están cambiando el mundo, fichan dos cosas. Gente que sabe innovar y gente que sabe venderlo. Por lo tanto, ¿qué buscan para estas dos grandes cosas? Antes que todo, buscan creatividad, buscan innovación disruptiva, como nos diría primero el señor Schumpeter y ahora el señor Christensen, los dos que nos han explicado primero que era esto de la disrupción, de la innovación disruptiva. Buscan gente que asuma riesgos, porque si no asumes riesgos, difícilmente vas a poder hacer algo nuevo. Buscan gente que no le importa fracasar, aceptar el fracaso. Decía un famoso entrenador de fútbol americano, que se llama John Woodstone, estuvo al frente de UCLA muchos años, decía, en el fondo, cuando jugamos en la competición, en la alta competición, siempre competimos contra nosotros mismos. ¿Y qué es tener éxito? ¿Qué es ganar? Y ganar, y ganar. Pues tener éxito es cuando lo das todo, cuando has hecho cualquier cosa que hagas y lo has puesto todo, absolutamente todo, has hecho todo tu mayor esfuerzo. Esto es ganar, eso es tener éxito, porque al final, cuando haces eso, siempre conseguirás tener muy buenos resultados. Y por eso hay que aceptar fallos. Fallar es un camino hacia la perfección, hacia la excelencia. De hecho, él daba unos consejos a sus deportistas, que valen también para nuestra empresa. Y le decían, bueno, intenta llegar a tiempo, no llegues tarde, intenta llegar a tiempo, nunca critiques a un compañero, nunca busques excusas. Y luego les llevaba a la vitrina de los trofeos, y le decía, chicos, estas copas que hemos ganado, las hemos ganado ayer, no nos van a servir para ganar hoy, ni para ganar mañana. Por lo tanto, en las empresas, como en la cancha de baloncesto, o en el fútbol, los éxitos de ayer no nos garantizan éxito de mañana. Y esto es un baño de humildad importantísimo, para poder estar siempre donde hay que estar. Aquí tenemos algunas de las principales innovaciones disruptivas, que hemos visto en el siglo pasado, y en parte de este. Una innovación disruptiva es algo que cambia el mundo, como cuando se inventó el automóvil, o la radio, o los chips integrados, el fax, todo esto. Y hoy, recientemente, la secuencia del genoma, o el fracking, para encontrar energías más baratas, y para que nunca falte energía en el planeta. Todas estas innovaciones disruptivas las creaban las grandes empresas. Detrás de esto estaba General Electric, IBM, las grandes empresas. Hoy en día, hoy en día las grandes empresas están tan concentradas en la eficiencia, en la ejecución, que no pueden competir con las pequeñas empresas, con las startups, que sí compiten en innovación, compiten en hacer las cosas de manera distinta. Y, de hecho, estas que son las nuevas disrupciones, las nuevas innovaciones disruptivas, las han creado startups. No ha sido General Electric, que ha creado la secuencia del genoma, ni el coche eléctrico, el verdadero coche eléctrico, una bomba como el Tesla, no lo ha creado Ford, ni Volkswagen, ni una gran empresa ha creado las redes sociales, o el wearable computing, todos esos nuevos cacharros que vemos en las calles, pues eso es fruto de la innovación, es fruto de tomar riesgos, de hacer las cosas de manera diferente, de pensar de manera lateral. Y esto es lo que os viene bien a vosotras, que estáis como startups, estáis empezando mucho de vosotros a trabajar. Algunos no, algunos ya tienen pinta de haber estado trabajando, y que primero han trabajado, luego han hecho un posgrado, pero la mayoría de vosotros sois muy jóvenes, funcionáis como startups. Es lo que buscan las empresas, buscan gente que, como no tiene experiencia, puede hacer las cosas de manera distinta, que no tiene cultura, de alguna manera, cultura empresarial. La cultura esta que, en casa la hemos visto, es tan importante que se come de estrategia en el desayuno. Por lo tanto, cometer errores es una prueba que estáis haciendo cosas. Y asumir riesgos es lo que diferencia los que innovan de los demás. Aquí hay una famosa publicidad de un ratón, que os recomiendo ver cuando tengáis tiempo. Y lo del fracaso, esto también se habla mucho en las empresas, ahora a nadie nos gusta fracasar. Yo me dedico a invertir en startups, en el entorno más competitivo del mundo, en Silicon Valley, y para nosotros, cuando luego una empresa donde has invertido, te la compra Google, es como ganar una Champions, y cuando ya sales a bolsa con dos o tres, es como tener nueve copas de campeones en tus vitrinas, como le pasa a Real Madrid. Pero al final, al final, convivimos con el riesgo y convivimos con fallar. Y recuerden lo que decía John Burroughs, decía, un hombre puede fallar muchas veces, pero es un fracaso, solo cuando le da la culpa a alguien más. Recuerda lo que decía John Huston, no busques excusas. Esos son los ejemplos de lo que estaba diciendo. Pregúntenle a las grandes empresas del mundo de la distribución, de los coches eléctricos, de las redes, del genoma, quiénes son estas empresas. Amazon, que está cambiando el mundo de la distribución. Ahora, estamos observando Amazon Fresh, Amazon Dash, una manera para que desde tu casa puedas prácticamente comprar cualquier cosa, y te lo llevan a tu casa. Tesla, lo que acabo de decir, o Twitter, que nos permite con 140 caracteres contar lo que estamos haciendo, o ilumina lo que he dicho, una startup que está cambiando la manera de la secuencia del genoma. Bien, ¿y qué más buscan? Hemos dicho, buscan actitud y valores. Porque suponen que todo el mundo tiene una licenciatura, todo el mundo tiene un estudio superior, todo el mundo habla inglés, ¿verdad? ¿Qué os queda a vosotros? ¿Os queda nada? Una actitud positiva y valores, sobre todo valores. Esto es lo que nos enseñan en casos como Kimberly Clark. Kimberly Clark es una multinacional que ha sufrido la crisis, como todas las demás. Pero en la región andina, los años de la crisis, desde 2008 hasta 2011, fueron los años esplendorosos. Las ventas subieron un 40%. Se preguntaban en Dallas, ¿qué demonio pasa en esta empresa? ¿Qué demonio pasa en la región andina? Que va en contra de todo lo que estamos sufriendo en el resto del mundo. Pues ahí había un señor, que se llama Sergio Nazca, que cambió la cultura de la empresa, motivando a cada uno de las personas que estaban ahí, haciéndoles sentir líderes, de verdad, que tenían en sus manos la manera de cambiar el mundo. Actitud positiva, valores. Ahí había una universidad interna para que la gente se formara. Había un fondo interno para ayudar a un compañero con problemas, para ayudarle cuando necesitaba un hospital o una intervención, o la beca para un hijo. Se sentían parte de un equipo más grande que ellos mismos. Se sentían parte de una tribu. Como hoy yo llevo aquí en la solapa, este nombre, este EOI, que para mí es mi tribu, es mi casa, que tenían que estar muy orgullosos de llevarlo encima. Bueno, Ramón lo tiene tatuado en el brazo. Ramón, la gente de Full Time MMA te quiere mucho. Ayer hablamos mucho de ti. En fin. Google. ¿Qué hace Google que lo hace tan grande, tan potente? Pues en Google han aprendido que el cáncer de las empresas son los silos incomunicantes. Por lo tanto, hacen todo lo posible para la gente que se meten muy a gusto en la tribu Google y puedan hablar entre sí. ¿Cómo lo han hecho ellos? Han montado unas cafeterías en Mountain View, unos restaurantes mexicanos, italianos, pizzerías, donde la gente va a comer. La gente de todos los sitios. No hay manera de que, de alguna manera, la gente no hable entre sí. En Apple, Steve Jobs pensó hacer un único baño para mujeres y otros baños para hombres, separados, eso sí, pero en el mismo sitio. Para que toda la gente que trabajara en el complejo de Apple, en Cupertino, tuviera que verse alguna vez, por lo menos en el baño. Porque en estas empresas, ¿cómo se gestionan? Se gestionan caminando la empresa, managing by walking around, facilitando la interacción entre ellos. En UPS, estos cacharros, estos camiones marrones que llevan paquetes, los choferes comen juntos, siempre, de distintos camiones, pierden tiempo, pierden eficiencia, es posible, pero se conocen entre sí, se cuentan best practices, se cuentan cómo son algunos clientes, cómo son algunas rutas. Es fundamental esto, el compañerismo, el sentirse parte de un gran team, es fundamental. WestJet ha revolucionado el mundo de las compañías aéreas. En WestJet es la única compañía aérea donde el año pasado, el día de Navidad, el día de Nochebuena, los que participaban en un volo, que iba desde Vancouver a Calgary, cuando llegaron a destino, recibieron su regalo de Navidad. Todos, estaban esperando sus maletas y recibieron su regalo de Navidad. Porque al principio, cuando hicieron el check-in, le preguntaba a un Papá Noel, oye, ¿y qué le has pedido por Navidad? Y claro, había gente muy pardilla que le dijo, he pedido unos calcetines nuevos y otro decía, no, he pedido una televisión de plasma de 100 pulgadas. Claro, el tío cuando luego vio unos calcetines dijo, me caches en la mar, me caches en la mar. ¿Saben quién hizo eso? No lo hizo Máscan Erikson, no lo hizo ya el día de Mater, lo hicieron los empleados de la compañía, que trabajaron todo el verano para que el día 24 de diciembre estuviera todo listo, lo hicieron la compañía. Pensad en las compañías aéreas, lloran cuando le cuento este caso, nosotros sería imposible hacer esto. Zappos, os he machacado mucho en clase con esta empresa, donde la cultura de ser parte de un equipo, de participar, de darnos mutuamente superpoderes, hace de Zappos no solo una de las empresas más potentes, más exitosas en tema de servicio, sino uno de los mejores sitios para trabajar. De hecho, el mejor sitio para trabajar en el mundo es una consultora que se llama Bains & Company. Curiosamente, en España, Bains & Company es también una de las empresas donde es mejor trabajar. Bien, a ver si entonces vamos hilando este hilo. ¿Cómo son estas empresas? ¿Cómo es la gente que trabaja allí? ¿Cuál es la fórmula del éxito? Bueno, la fórmula del éxito, una buena publicidad, tener una charla, unas cosas tan potentes como esto, think different y sentirnos diferente cada vez que tenemos un cacharrito con una manzanita, probablemente, o tener una buena fuerza de venta, o dar un buen servicio al cliente. No sé cuántos de ustedes han viajado con Virgin. En Virgin, antes había las zapatas que hacían las señales estas que parece que somos todos tontos, ¿no? En Virgin, pues, ha montado un vídeo fabuloso, un musical, para enseñarte, pues, cómo abrocharse el cinturón o cosas por el estilo. Bueno, ¿qué tienen todas estas empresas y por qué se encuentra tan a gusto la gente trabajando ahí? Porque venden experiencias. Hemos visto que vender experiencias es la única manera para, por ejemplo, conseguir vender un café con leche en seis dólares, ¿no? Como el milagro que hace Starbucks. O hemos aprendido que, claro, que los clientes al final son lo único que vale, hay que escucharles, hay que validarles y vamos a montar una empresa cuando antes hemos validado clientes y hemos visto que hemos validado un business model. Por lo tanto, tenemos que abrazar a menudo a nuestros clientes y nos acercamos a la fórmula del éxito que está en este libro que Ramón y yo vimos a su autor ahí en Orlando y nos contó esto. La fórmula del éxito es esta, es tener un buen liderazgo, tener empleados muy enganchados al carro, que esto hacen clientes felices y esto nos dan ventas repetidas. No hay más. Por eso la confianza es tan importante. La confianza. Entonces, para ser los mejores, para ser los mejores en las empresas y en la cancha del baloncesto, del fútbol, ¿qué hay que hacer? Pues, tener 10.000 horas de prácticas ayuda. Son cuatro años, ocho horas al día de lunes a viernes. Ayuda, tener buena práctica de cualquier cosa ayuda mucho. Tener buenos genes. Bueno, hoy luego tenemos una charla con los chicos del baloncesto, de los estudiantes y ellos tienen unos genes de la madre. Cuando ves uno y medio, dos metros y diez, ¿qué vas a hacer de tu hijo? ¿Qué harás tú de mayor? Si mido dos metros y veinte, ¿qué voy a hacer, papá? Formar parte de un gran equipo, ya lo hemos visto, ser generosos, ser generosos o tener una buena mezcla. Por lo tanto, para tener 10.000 horas de práctica significa que nunca hay que dejar de aprender. Estáis en el lugar adecuado. Aquí estamos intentando ayudaros a sacar el mayor potencial de lo que tenéis vosotros. Además, aprenderéis aquí, en estas aulas, a entender la diferencia entre miedo y riesgo. Muchas veces nuestro miedo es muy desproporcionado al riesgo que tenemos. En las empresas va a pasar lo mismo. Cuando entramos en un desván y tenemos una telaraña y vemos una araña ahí y nos da con la telaraña y dice, oh, Dios mío, como si no hubiese visto un cocodrilo, ¿no? La probabilidad de que una araña de esta nos pique y nos haga daño es remotísima. Los canadienses tienen solo una araña venenosa, pero cuando los canadienses se fijan, tocan una telaraña, tienen el mismo, la misma actitud de miedo. Muy desproporcionado respecto al riesgo. Aquí tenéis una charla en TED que os recomiendo ver. Este es un astronauta que cuando estuvo fuera del Soyuz hace unos años se quedó ciego. Parecía bastante arriesgado, ¿verdad? Lo que estaba ese señor. Y él dice que nunca probó miedo, que estaba preparado para eso. Nosotros preparamos para tener un miedo razonable y en cada acción tomamos la mejor decisión para nuestro equipo. Hay una charla fabulosa en una película que se llama Any Given Sunday, un domingo cualquiera, donde Al Pacino interpreta a un viejo entrenador de fútbol que ha hecho todos los errores que se pueden cometer, lo mismo que yo, ha comido todos los errores posibles que se pueden cometer cuando inviertes en empresas. y está hablando con sus chicos en el último partido del campeonato donde se juegan la vida. Y él le dice, chicos, yo no puedo salir ahí fuera para jugar al fútbol, soy demasiado viejo y ya no sé hacer eso. Lo que puedo decir es que en la vida, en el fútbol, igual que en la vida, cada pulgada cuenta, tenemos que luchar por esta pulgada. Tenemos que luchar porque el chico que está al lado nuestro va a luchar por nosotros, de la misma manera que nosotros lucharíamos por él, porque o nos curamos como equipo o moriremos como individuos. Esto es lo que pasa en las empresas. Esto, este es el secreto del Cholo Simeone. ¿Crees el Cholo Simeone? Sobre todo los chicos, las chicas, ¿ha hecho algún zapato? No, no. Es un entrenador de fútbol, chicas. Cholo Simeone, bien. No es Jimmy Choo, no, Cholo Simeone. Cholo Simeone se ha visto en esta charla de David Logan que nos dice que en las empresas tenemos cinco, cinco stages, ¿no? La gente pasa por cinco niveles. El nivel uno es la vida apesta. Es el nivel de los búhos, de los pesimistas, esos que siempre encuentran una manera para fastidiarte la fiesta, ¿no? Bien. Afortunadamente son muy pocos. En el segundo estadio mi vida apesta. Cuando te mandan una mala nota, cuando te echan del trabajo, te ponen una multa de tráfico, cuando lanzas un triple y lo fallas, mi vida apesta. Pero afortunadamente solo el 25 está aquí. Luego el stage 3 es el estadio de la mayor parte de los equipos. I am great, you are not. I am great, you are not. Es decir, los chupones, Gareth Bale a veces está en esta fase, nunca pasa una pelota. Pues, y aquí está en la mitad, la mitad de la gente de los equipos está aquí. Afortunadamente hay un estadio superior. We are great. Ese es el segredo del Cholo Simeone. Ha conseguido que el Atlético de Madrid, sin tener grandes estrellas dentro, y me perdonen los que son Atlético de Madrid, sea un equipo imbatible hasta hoy. Lo está ganando todo gracias a eso, al sentirse we are great como equipo, como colectivo. Luego está el estadio 5 donde está el Dalai Lama, Ramón, unos pocos más, que es life is great, life is great, siempre great. Bueno, hay un montón de gente que estudia sobre cómo trasladar todos esos conceptos en las empresas, ¿no? Y vemos que las empresas de éxito buscan esto, que la gente tenga un sentido, trabajar ahí por un sentido, que tenga autonomía, que colaboren entre ellos, que busquen la excelencia, sobre todo en crisis, porque en crisis es cuando es importante sentirse unidos, estar junto uno de los otros, que, como ya hemos visto en clase, la crisis es lo mejor para crecer. En las empresas hablamos de vertical couple, ¿habéis hablado de este concepto, vertical couple? Bueno, la relación social más importante que tendréis en vuestra empresa es con vuestro jefe, por lo tanto, es una relación que tendréis que cuidar, sí o sí, porque además la gente huye de un mal jefe, no huye de una empresa, huye de malas relaciones, por lo tanto, cuando seáis jefes vosotros, intentadnos ser tóxicos, ¿verdad? Bien, por lo tanto, los mejores que trabajan equipos mejores, tienen mucha práctica, son generosos, son parte de un buen equipo y a veces tienen hasta smart sperm, smart, los genes inteligentes, y los mejores de los mejores que hacen además de eso, practican the happiness advantage. A ver, ¿quién se considera feliz aquí en la sala? Estáis, estáis de verdad preocupados, ¿eh? A ver, la felicidad, chicos, depende de nuestra actitud, no depende de si ganamos una liga o si nos van a fichar o eso, solo el 25% de nuestra felicidad, la mayor parte depende de nuestra actitud, y hemos descubierto que se puede aprender a ser feliz, se puede enseñar, enseñamos lo que se llama positive psychology, porque esto lo inventó este señor de aquí, Martin Seligman, aunque el Dalai Lama le mira como la mujer de Obama, le miraba a Obama cuando estaba haciendo manitas con la presidenta de Dinamarca, ¿os recordáis? Le mira igual, dirá, ¿qué está diciendo este calta mañana que me están manchacando aquí mi negocio? El authentic happiness es básicamente ser optimista, porque ser optimista te lleva a la felicidad y la felicidad te lleva al éxito, como cuenta este famoso profesor en Harvard, existe un libro que recomiendo leer, se llama Happier, y nos cuenta eso, que tenemos que ser felices porque dentro de otras cosas el mundo es cada día mejor, vean este vídeo, vean este vídeo, donde se ve un pueblo en Paraguay donde un profesor de la escuela ha conseguido montar una orquestra de instrumentos sacados de cosas recicladas de un montón de basura, es un pueblo que vive de la basura que tiene alrededor y han creado una orquestra, no puedes imaginar cómo suena esta orquestra, cómo suena esta gente, esta gente meter un violín en su vida ha sido la diferencia entre ser feliz o vivir al lado de una basura, nosotros en la de vivir los llevamos a muchos, los llevamos a la NASA, llevamos a la NASA y cuando veis este pedazo de edificio, esto es el tercer edificio más grande del mundo, aquí montan los cohetes que luego lanzan a la luna, pero sobre todo cuando vemos este pepinazo que mide desde aquí hasta la castellana y os damos cuenta que el 19 de julio del año 1969, sin internet, sin móviles, con la justa tecnología que teníamos entonces, hemos sido capaces, el ser humano ha sido capaz de enviar este pepino hasta la luna y devolver la tripulación sana y salva a la tierra, el hombre puede hacerlo cualquier cosa, nosotros somos imbatibles, somos verdaderos dioses, si no escuchen lo que dice Peter Diamond en una charla en TED fabulosa, lean su libro Abundance, donde nos dice que el futuro es mejor de lo que nosotros pensamos, por eso hay que ser feliz, porque nuestro futuro va a ser mejor de lo que pensamos, mucho mejor, gracias a todas esas tecnologías, el genoma, la nanotecnología, todo lo que tenemos aquí, demonios, tenemos en nuestro cacharro, cada uno de nosotros tenemos un cacharrito como esto, que es un millón de veces más barato, un millón de veces más pequeño y mil veces más potente del mayor supercompetador que había hace 40 años, lo llevamos en el bolsillo, ¿qué será capaz de hacer el ser humano en 40 años? miren esta charla donde Hans Rosling, que es otro loco, nos cuenta cómo han variado los países, en el año, hace 200 años, todos los países estaban aquí, la esperanza de vida era de 25 años, la renta per cápita dice, medía en dólares, medía en centavos, hoy todos los países están aquí arriba, casi todos, sí, hay algunos, Congo, algunas regiones que todavía están atrás, pero la mayoría de personas están aquí, en este nivel de vida, en este nivel de income y esto va a más, va a más, miren esta charla en TED sobre la biónica, aquí el director del Media Lab sobre biónica que tiene estas piernas, anda por el escenario como yo en este momento y tiene dos, dos piernas biónicas y al final de su charla sale una bailarina que ha perdido su pierna izquierda en el maratón de Boston y baila con una pierna como esta, somos los dioses hoy en día, miren esta charla de Jason da Silva, we are the gods now, tenemos todo en nuestras manos, por lo tanto, sois felices ya hemos dicho, bueno, no todos, pero estáis un poco asustados por ver a Indra, tiene eso, que ir a ver a la gente de Indra, hacen, controlan un tercio del tráfico aéreo del mundo, es gente tocha, es gente dura, ¿quién suele ser feliz? suele ser feliz la gente que sigue su pasión, seguís vuestra pasión vosotros chicos, o estáis aquí porque os ha dicho vuestro abuelo, porque la tradición familiar, no, yo soy abuelo porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, eran todos abogados, odio ser abogado, no hagan eso, echen inmediatamente, déjen de ser abogados inmediatamente, sean lo que queráis ser, la pasión, la pasión, ¿qué es la pasión? La pasión es hacer lo que harías gratis, hacer lo que amas, incluso cuando lo haces muchas veces y fracasas una y otra vez, cuando haces algo tan bonito para ti que el resultado final ya no te importa, hay otra charla que os recomiendo ver, chicas, son todas las chicas, Elizabeth Gilbert nos explica la diferencia entre el éxito y el fracaso y Elizabeth Gilbert es como le pasa lo mismo que a la señora Rawlings, la autora de Harry Potter, esta chica se pasó seis años trabajando de camarera en un McDonald's e intentando seguir su pasión que era escribir por seis años, enviaba sus novelas, sus cuentos a las editoras, la llamaba, decía señora, lo siento mucho pero no hay nada que hacer, una y otra vez, una y otra vez, seis años, son muchos años, trabajando de camarera y pensando que vas a ser la estrella en el mundo de la auditoría, en el mundo de la editoría, mejor dicho, y ella define lo que es tu pasión, que me encanta, y decía yo cada vez que me iba a un a una publishing, y me decían lo siento, no podemos publicarlo, volvía a mi casa, ¿sabéis qué es mi casa? Mi casa es aquel lugar donde hago lo que amo por encima de mí mismo, eso es tener una pasión, y perseverar, y perseverar, hacerlo uno y otra vez, por lo tanto chicos, tenéis que cuidar vuestra felicidad, cuidarla, cuidarla como si fuera una pequeña plantita, y regarla cada día, las claves de la felicidad, el optimismo, tener una una actitud positiva, mantener el control, sobre todo cuando tengáis algún cliente con un problema, sí, uno puede decir, no, estamos en la mano de Dios, sí, está bien, pero si encima tomas alguna acción, y te ayudas un poco a ti mismo, no vendría mal, tener positive thinking ayuda muchísimo, ¿sabéis lo que es pensamiento positivo? Bueno, yo os puedo contar qué es para mí pensamiento positivo, bueno, un día llegué a mi casa, soy una persona bastante optimista, un día llegué a mi casa, y aquí a casa estaba hecho un lío, tengo cinco perros, se me han hecho caca en mi alfombra, en mi despacho, mis niños hacían todo menos que tenían que hacer, parecía caótico aquello, y mi día no había sido particularmente interesante, ¿no? Bueno, pero de la cocina salía un olorcillo, y sale mi hada, ¿sabéis que estoy casado con una hada? Sale mi hada diciéndome, Antonio, hoy he hecho lasañe, digo, Elena, vamos a ver, lasañe es lo que hace mi madre, Elena, Elena no tiene ni idea de cómo se hace una lasaña, hace cosas fabulosas, pero fíjese ustedes si estaba cabreado, ¿no? en aquel día, diciéndole eso, ¿qué hizo mi mujer? Pensamiento positivo, digo, Antonio, qué consejo tan duro has tenido hoy, venga, cámbiate que vamos a comer lasañe, pensamiento positivo, tú eres bueno, tu día te ha hecho malo, ¿qué hubiese hecho una persona normal? Hubiese dicho, ¿sabes qué te digo? Que te aguante tu madre que te hacen lasañe, ¿eh? Bien, humor, tener humor, humor, chicos, en el año 2011 montamos el MBA del vino en Castilla-La Mancha, fue una pasada, fue una pasada, iba a casa todos los días así haciendo, haciendo, eran catas de vinos, ¿no? haciendo heces, bien, el profesor, yo era un profesorón de globalización que es un señor de armas tomar, el señor Agustín del Valle, tío duro, que le dio un trabajo a los chicos sobre globalización diciéndole, a ver, tenés que estudiar de qué se moría la gente en Castilla-La Mancha, más o menos, ¿no? y uno de mis chicos se fue a un pueblo ahí en la casa de San Juan y le preguntaban a la gente, pero alguna vez la gente se equivoca, le preguntó a una buena señora que salía de misa, digo, señora, aquí en su pueblo ¿cuál es la tasa de mortandad? y la señora le mira y dice, hijo, aquí nos morimos todos, es uno por persona, aquí, bien, el humor, el humor, un día sin reír es un día perdido, es un día perdido, bien, léanse este libro que es donde está todo lo que, el corazón de eso y ya sé que me está echando Susana, Patricia, Susana, Susana te vendría bien, te quedaría bien Susana, ¿a qué te gusta? Bien, uno mete la pata siempre, si no hay manera de, bien, a ver, The Happiness Advantage, regálense este libro, porque aquí hay una serie de principios, una serie de principios, algunos muy, muy interesantes, pero sobre todo es esto, es, es lo que os he dicho, un médico que se mete feliz en un, antes de un diagnóstico, tiene un diagnóstico más afortunado, mi hijo, que en las mates va justo, va justo, tiene casi 14 años, le digo, Alejandro, antes de sentarte al examen, piensa en algo que te hace feliz, piensa en tu moto, piensa en lo que te hace feliz a ti, y luego viene, papá, he estado pensando durante el examen en la moto y no he hecho nada, yo no, antes, antes, tiene que pensar en eso, por lo tanto, imprímanse, el concepto de priming, nuestro cerebro funciona así, chicos, priming, que en este libro te cuentan que, por ejemplo, hay una serie de experimentos increíbles, yo hoy mismo, me siento con vosotros, sobre todo, chicos jóvenes, os digo, venga, hay que poner en fila, gramaticalmente hablando, una serie de frases, y en la frase se habla de vejez, reumatismos, marbella, residencia de tercera edad, una serie de palabras que vuestro cerebro inconscientemente asocia a la vejez, y saldríais andando más despacio, es lo que hace nuestro cerebro, tenemos que aprender el efecto Tetris, ¿quién juega al Tetris aquí? ¿O qué habéis jugado al Tetris? ¿Es fantástico? Bien, el efecto Tetris es, cuando tú juegas mucho al Tetris, cuando sales fuera, sales fuera y ves un edificio, y dices, este edificio cabería entre estos dos, ¿verdad? Bien, tengo que hacer lo mismo con reteniendo nuestros pensamientos positivos, reteniendo lo que nos hace muy felices, caer de pie, caer de pie significa que si no tienes más dinero que caerte, pues cáete para volver a impulsarte, ¿no? Y explica en unas cuantas páginas eso, el circo del zorro me encanta, dice, el zorro, la leyenda del zorro, se basa en hechos reales, de hecho, Alejandro de la Vega, antes de ser el zorro, era un desgraciado, metido en la bebida, mujeriego, bueno, tan desgraciado no era, entonces, bueno, detrás de las chicas, en fin, no era el espadachín, el noble que conocemos nosotros, tuvo la suerte de encontrar a su maestro, y su maestro lo primero que hizo, dijo, mira, chaval, tú tienes talento, pero, empecemos con este círculo, le dibujó un círculo en el suelo, y dijo, vas a ser el mejor espadachín del mundo, en este círculo, cuando domines este círculo, ya empezaremos el círculo, hagan eso, con vuestros colegas, con vosotros mismos, dominéis un círculo, dominéis algo, y que sean los mejores en ese algo, bien, aquí hasta hay una, si lo sé, lo sé, Patricia, hay un número, 2.9, 2.9 es la línea losada, por cada comentario negativo, son necesarios, 2.9 comentario positivo, para balancear este comentario negativo, las empresas de éxito, eso está en torno al doble, está en torno a 6, ¿qué significa eso? Cuando en una reunión, algún búho, se levanta y hace de abogado del diablo, y dice, no, esto no lo podemos hacer, eso es imposible, hay 6 tíos que como fiera, se levantan y dicen, claro que podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo, recuerden, la línea losada, cada vez que escucháis un comentario negativo, tiene que haber al menos 3, para contrarrestar eso, y eso, básicamente la clave está en eso, eres mejor de lo que tú quieras, de lo que tú crees que eres, y os dejo en este manifesto, el que me he hecho, la verdad, la vida es muy corta, la vida es muy corta, y no desperdícenla, haciendo algo que nos gusta, en un mal trabajo, y por lo tanto, cuando ahora, vayáis a ver, a los que van a ser, vuestros futuros empleadores, o empleadoras, pues vayan con la mejor actitud del mundo, porque al final, funciona eso, ahora, antes de sentaros delante de Indra, meditación, ahora va a haber todo el mundo, ahí en el jardín meditando, ya verás que bonito, pensad en algo que os hace muy feliz, pero que muy felices, no sé, cinco minutos, luego os sentaréis en la entrevista, os va a ayudar muchísimo, y recuerden lo que os dije, a Madre Teresa un día le preguntaron, en una clase como esta, Madre Teresa, ¿qué tenemos que hacer, para cambiar el mundo? Y Madre Teresa le dijo, sonrían, así que sonríais mucho, gracias. 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 Aplausos. Gracias. Gracias.